La semana pasada, justo cuando el IBEX perforaba el soporte de los 9.920 puntos, Santander también se llevaba por delante el soporte del 5.45 y en ese momento BBVA, que no llegó a perforar el soporte homólogo de los 7 euros, comenzaba a subir tirando del IBEX. Al final del día Santander recuperó soportes al igual que el IBEX y BBVA se alejaba claramente del soporte clave de los 7 euros. Este martes vimos justo lo contrario, la entidad vasca se acercaba al nivel clave de los 7 euros cerrando los mínimos del día en los 7.02, mientras que la entidad cántabra aguantaba relativamente bien el tipo. Dicho esto, el soporte a vigilar en un muy corto plazo lo encontramos en los 5.37 euros, el último mínimo decreciente. O lo que es lo mismo, en la medida en que este soporte no se perfore, todavía queda lugar para la esperanza y por lo tanto cabe dejar la puerta abierta a un movimiento en busca de la importante resistencia que presenta los 5.90 euros. Ahora bien, si BBVA cerrara por abajo de los 7 euros y Santander hiciera lo propio con el soporte de los 5.37, tendríamos una potente señal de debilidad para el conjunto del mercado.